¿Cómo irradiar energía femenina y tener una vida dulce y apacible? Bueno, quiero empezar contándoos un poco cómo ha sido mi historia en cuanto a mi energía femenina y cómo he conseguido tener el estilo de vida que tengo ahora, que es un estilo de vida fantástico, lleno de energía femenina y lleno de placer. Yo hace unos años, hace como unos seis años, estaba estudiando en la universidad, trabajando en el negocio de mi familia, que por decirlo suavemente no era el trabajo para el que yo estaba destinada, ¿vale? Y luego además estaba emprendiendo mi propia carrera como influencer, estaba empezando mi canal de YouTube. No sabéis qué infeliz era. Tenía ataques de pánico diariamente, estaba siempre de mal humor, no tenía espacio en mi vida para el placer, para hacer bromas, para reírme, para pasármelo bien, para disfrutar de mi cuerpo, para disfrutar de la comida, para disfrutar de la vida. Entonces yo básicamente estaba amargadísima, estaba en un punto muy malo de mi vida y me di cuenta de que, claro, por supuesto había cosas que yo no estaba haciendo y yo sabía qué cosas eran, pero no tenía el valor de llevarlas a cabo por diferentes motivos, ¿vale? Y uno de ellos es el primer punto del que vamos a hablar en este vídeo. Y es que quiero que te deshagas de todas las imposiciones sociales que creas que tienes que cumplir. Hoy en día a las mujeres no solamente se nos exige ser buenas madres, buenas amas de casa, seres empáticos, cariñosos, sino que también se nos exige ser buenas líderes, tener carreras increíbles en nuestro trabajo, ser muy buenas estudiantes, tener muy buenos resultados académicos. Es agotador. No tienes por qué ser una supermujer, no has venido a esta tierra, a esta vida para ser una supermujer, has venido a esta tierra para ser feliz. Quiero que hagas una lista de todas las cosas que estás haciendo para encajar en la sociedad o para hacer felices al resto, pero que a ti no te hacen feliz. Esta lista que hemos creado es la lista de todas las cosas de tu vida que tienes que cambiar. Son todas las cosas que están impidiendo que vivas la vida de tus sueños. Ahora lo tienes delante de ti y tú intuitivamente sabes qué es lo que tienes que hacer para ir cambiando estas cosas. Una vez sepamos qué imposiciones sociales estamos siguiendo, nos hallamos deshecho de todos estos problemas, solo necesitas reconectar, reconectar contigo misma, con tu sensualidad, con tu placer, con tu interior, con la divinidad. Medita, relájate y pregúntate qué es lo que quiero hacer ahora, cuál es mi deseo más profundo ahora y aparecerán las respuestas. Ejemplos, puede ser que a ti ahora lo que te apetezca es crear una unión divina espiritual con un hombre, crear una familia. Así que haz una lista de todos estos deseos que vengan de tu corazón y elige uno. Uno en el que centrarte este año. Y haz esto año tras año tras año. Y te aseguro que no existe forma de que no consigas la vida de tus sueños de esta forma. Te lo prometo. Para tener una vida femenina, apacible, dulce, deliciosa, necesitas aprender a pedir ayuda y sobre todo a descansar. Y me refiero a las cosas más tontas. Me refiero a que te ayuden a llevar las compras de casa a tu casa. A pedir ayuda para que te lleven de algún sitio a otro, para que te desplacen de un sitio a otro. Pide ayuda para reducir al máximo tus niveles de estrés. No eres menos persona por pedir ayuda. Te lo puedo asegurar, te lo prometo. Y no sabes la cantidad de esfuerzo, de energía que vas a poder ahora dedicarte a ti. Porque no se lo estás dedicando a esas pequeñas cosas que son las cosas que te acaban robando tu feminidad. Básicamente. Con este proceso de pedir ayuda vas a descubrir el poder de mostrarte vulnerable. Porque en nuestra sociedad occidental tenemos muy mal visto el ser pasivos. Tenemos muy mal visto el mostrarnos vulnerables a lo que llamamos débiles muchas veces, ¿no? Y reside un gran poder en la vulnerabilidad. ¿Por qué hace falta valor para decir, tengo miedo? Para decir, no puedo más. Para decir, puedes ayudarme en esto. Y cuando descubres este poder, descubres la bondad de los demás. Descubres el abrazo que te dan los demás cuando tú te muestras de otra manera. Porque ahora pueden verte. Ahora pueden entenderte profundamente. Ahora pueden verse a ellos mismos. Les estás dando el espacio para que ellos hagan lo mismo contigo. Para que ellos se liberen de esa máscara de fuerza. Esa máscara impenetrable. Esa máscara de perfección. Les estás liberando a ellos, liberándote a ti misma. Ese es el gran poder de la vulnerabilidad. Cuando te digo que descanses, te voy a poner ejemplos de lo que yo llamo descansar. ¿Vale? Cuando tú pides ayuda, tú eres la persona pasiva que está recibiendo la acción del otro. ¿Vale? Entonces, automáticamente, tú pasas a un estado de descanso. Y te voy a dar ejemplos de cómo puedes descansar. Porque si tú eres una persona, una mujer hiperproductiva, que te sientes fatal no dándolo todo. Cariño, si tú quieres vivir una vida apacible, dulce, femenina, necesitas aprender a recibir. Necesitas aprender a ser pasiva. Necesitas aprender a relajarte, a sentarte en el trono, que es el lugar que te corresponde. Ejemplos de relajarte. Dejar de trabajar si lo necesitas y si te lo puedes permitir. Otro ejemplo de relajarte. No te independices. Veo a mujeres jovencísimas, solteras, independizándose. Que si te llevas mal con tu familia, lo entiendo. O sea, lo entiendo perfectamente porque lo primero es nuestra salud, ya lo hemos dicho, mental y física. Por lo tanto, eso entra dentro de nuestra salud. ¿Vale? Cuidar nuestro entorno. Perfecto. Pero si te llevas bien con tu familia, ¿qué haces pagando un alquiler? ¿Qué haces? El núcleo familiar para lo femenino es importantísimo. El núcleo familiar para la mujer es ese contenedor, esa contención emocional, física, que le hace sentir segura a salvo para florecer. De esto va la feminidad, de florecer. Otro ejemplo. Deja que los demás conduzcan y te lleven a todos los sitios. Yo no conduzco. Y mi familia sabe que yo no conduzco. Y no me piden que conduzca. Y no cuentan conmigo para conducir. Y sobreviven, ¿eh? Te tengo que decir que sobreviven. Y muy bien. ¿Sabes el estrés que supone conducir? Mantener un coche. Aparcar todos los días. El marido de turno que te pasa por al lado gritándote. Porque, ¡ay! Tenía un cero al paso y no sé qué. Ahórratelo. Ahórratelo. Más cosas. Deja que tu marido contrate servicio doméstico para la casa. Y que no tengas que ser ama de casa si no te da la gana. Cariño, si tu marido tiene el dinero, no hace falta que tú estés ahí limpiando los suelos, limpiando, fregando los platos, haciendo la lavadora. No hace falta. Te lo ahorras. Te lo ahorras. Y puedes coger esa energía que estás poniendo en hacer lavadoras todos los días y se la das a tus bebés. O te la das a ti misma. Y dices, voy a poner una mascarilla en la cara y voy a cuidarme y voy a sentir placer y voy a florecer en mi feminidad. Voy a ser feliz y me lo voy a permitir. Y me da igual lo que esta sociedad, lo que mis padres, lo que mis amigas opinen de mi vida mientras yo sea feliz. Mientras yo me sienta amorosa, placentera, alegre conmigo misma. En eso consiste todo este proceso. En permitirte, darte y que los demás te den ese espacio para que tú florezcas. Y en el último punto, para ser mujeres que irradien feminidad y que tengan una vida dulce, apacible y preciosa. Os voy a contar algunas cosas que yo hice para sentirme mucho más femenina. ¿Vale? Yo antes trabajaba de 8 a 10, incluso a veces 12 horas al día. ¿Os podéis imaginar cómo estaba yo trabajando 10-12 horas al día? Ya os lo he dicho al principio del vídeo. Ataques de ansiedad todos los días. ¿Tú sabes lo que es para tus hormonas y para tu sistema nervioso? ¿Tener un ataque de ansiedad todos los días? ¿Cómo degrada tus genes tener un ataque de ansiedad todos los días? ¿Cómo empeora tu salud tener un ataque de ansiedad todos los días? También, ¿qué hice de no hacer deporte nunca? He pasado a hacer deporte 5 veces a la semana. Y esto te da una energía vital increíble. Increíble. Aumenta tu buen humor. Pero vamos, hasta el infinito, hasta el cielo. No os puedo explicar. O sea, nuestras hormonas son matemática pura. Y si tú segregas serotonina, tú te sientes más feliz. Y cuando haces ejercicio, segregas dopamina, endorfina, serotonina. Y esto te hace sentir mejor. O sea, es de sota, caballo y rey. Si necesitas hacer deporte, yo lo hice y os recomiendo que lo hagáis porque puede transformar completamente vuestra vida. Y en lo de trabajar 10 horas, he pasado a trabajar 4 horas al día y tengo los mejores resultados que he tenido en mi vida. He crecido en redes sociales más que nunca. Entonces, eso de que el esfuerzo está ligado a los resultados... Yo creo que el bienestar está ligado a nuestros resultados. Antes yo dejaba mi placer de lado. No me daba placer nunca. Y no me estoy refiriendo solamente a físicamente, sino en todos los sentidos. No me daba placer. Y ahora me doy placer a diario. Voy al spa a diario. Enciendo velas a diario. Escucho música que me relaje a diario. Medito a diario. Hago cosas diariamente que me dan mucho placer. Como comida que me gusta a diario. Disfruto de la vida. Me doy placer todos los días. Florezco cada día. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Y luego también mi belleza. Antes era fasionista. Antes de ser elegante y de hablar sobre elegancia, yo era fasionista. Y había algo triste en esa faceta de mí. Y es que quería buscar la aprobación del resto de personas. Y creía que vistiendo de forma fashion y entendiendo mucho de moda, iba a caer mejor a la gente. Y que las mujeres no me iban a ver como una amenaza. Pero cuando yo entendí por qué estaba haciendo eso, por qué estaba vistiendo de esa manera, cambié completamente mi forma de ver la moda. Y empecé a vestir tal y como me sentía. Empecé a vestirme de forma más sencilla. Ya no quiero llamar la atención de nadie. Ahora solamente quiero ser la mejor versión de mí misma. Empecé a vestir según el estilo de vida que quería tener. Quería tener un estilo de vida abundante, próspero. Empecé a vestir de forma elegante. Empecé a vestir para mi tipo de cuerpo. Empecé a utilizar colores que me sentaban bien. Y esto transformó mi belleza completamente. Y ahora me siento más bella que nunca. Entonces, es algo que recomiendo profundamente. Vestir para nuestro tipo de cuerpo y vestir para nosotras y no para los demás. El resultado de todos estos cambios fue que pasé de ser una mujer irritada a ser una mujer alegre. Pasé de ser una mujer que estaba constantemente en modo supervivencia con ataques de ansiedad a ser una mujer que disfrutaba del placer de estar viva. Y pasé de ser, sobre todo, una mujer invisible, tanto para los demás como para mí misma, a ser una mujer magnética. Una mujer que nunca pasa desapercibida. Ese ha sido mi regalo. El regalo que me he hecho a mí misma al concederme el permiso para ser una mujer femenina. Así que, queridas, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darme a like, suscribiros al canal y también a las membresías para conectar con otras mujeres que estén en el mismo proceso que vosotras. Os voy a dejar por aquí el siguiente vídeo que tenéis que ver de mi canal para no perderos nada de mi contenido. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Os deseo lo mejor. Ánimo. Os quiero. Agur.